La tradición flamenca Había en Pegalajar una baraja de cantadores, aficionados, pero una baraja extensa que por desgracia ya no están con nosotros y en aquellos años malos de todos los que os voy a nombrar solamente quedaron en Pegalajar tres. Todos emigraron y había una baraja de aficionados muy, muy, muy amplia y voy a nombrarlos a todos. Había un aficionado, bueno, varios, como el Niño Gracia, como Fernando el Mocho, como Francisco el Ranico, como Cataolla, José Chamarizo, mi padre, la Chata Bracero, mi madre, el Cojo los Gitanos, la Rita, Güevero el Gitano, Grillo, Pepe de las Montahora, el Chato el Romerá, que era Francisco Almagro, y había otro que le llamaban La Támara, todos de Pegalajar, todos. Pero también había otro hombre que vivía en la calle Las Parras, que era Marcos Marín, guitarrista, también emigró en los años 50 a Madrid. Si os digo Marcos Marín, muchos y les digo que le decían Marcos Cabraígo, pues ese era ese hombre. Me dicen, ha venido un chiquillo al pueblo de vacaciones con su padre, con su abuelo, que canta muy bien. Y eso fue el miércoles pasado. Lo estuve viendo. Y resulta que es bisnieto de Marcos Marín, Marcos Cabraígo. Te estoy diciendo bisnieto. Y tiene nada más que 10 años. Yo, por suerte, su bisabuelo, que estoy hablando, a mí me acompañó. Y yo, esta noche, quiero que ustedes, vosotros, lo escuchéis y lo veáis a ver qué os parece. Y le va a acompañar a la guitarra su abuelo, hijo de Marcos Cabraígo. Así que, aquí los tenemos. Se llama, se llama el niño, perdón, el niño se llama Rubén Gómez Marín. Y su abuelo, que le acompaña a la guitarra, Juan Marín. Y su abuelo, que le acompaña a la guitarra, Juan Marín. Y su abuelo, que le acompaña a la guitarra, Juan Marín. Y su abuelo, que le acompaña a la guitarra, Juan Marín. me hallo de donde es tu cariño y como no hay contigo donde yo no me hallo de donde es tu cariño yo vivo en la mano y para mí tuve la puerta de mi padre y 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